Especialistas de la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe dieron de alta a un paciente que fue víctima de la tragedia tasajera. Se trata de Eder Franco, de 24 años, quien tenía del 42 al 45% de superficie corporal quemada. Esta persona estuvo ventilada por las complicaciones pulmonares debido a que sus quemaduras fueron en su mayoría en la parte superior del cuerpo. Durante su tratamiento recibió injertos de piel, el cual fue aceptado por su organismo. Es de anotar que al mencionado centro asistencial fueron ingresados a inicio del mes de julio 15 pacientes. Uno falleció en el trayecto. Durante su estadía, 10 fallecieron, 5 han sobrevivido, 2 están en piso y 3 se encuentran en UCI. Buenos días, mi nombre es Eder José Franco Pérez. Fui víctima de los quemados en tasajera. Y aquí estoy en la clínica Alta Complejidad de Valle del Parque. Y estoy muy orgulloso aquí con los enfermeros. Me han portado muy bien en todo sentido, con todo el sentido de la palabra. Con todos los médicos he vivido una experiencia inolvidable. He pasado por muchas cosas que nunca he pasado en mi vida. Pero hoy en día me siento lleno de vida porque ya gracias a Dios voy a regresar a mi casa. Pero esto es una experiencia inolvidable con todos mis amigos fallecidos. Todo esto me ha causado a mí un dolor fuerte, pero he sido fuerte pidiéndole a Dios que me dé mucha fuerza para soportar todo lo que he pasado en este transcurrido de este accidente. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. Llámanos. 312-632-7117. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. 312-632-7117. 412-813-6127. 512-813-7218. 512-813-4127. 612-812-8127. 612-813-7127. 715-813-9137. 716-8135. Gracias.